Curadas, tu compañía en información presenta Efemérides Orgullo Venezolano, viernes 8 de enero En 1871 nace en Maracaibo Manuel Trujillo Durán, pionero de la cinematografía en Venezuela Autor de la primera película venezolana, estrenada en 1897, un célebre especialista sacando muelas en Europa En 1939 nace en Caracas la más internacional de nuestras diseñadoras de moda Carolina Herrera, marquesa consorte de Torrecasa y una de las mujeres más influyentes en el mundo En 1957 se funda el Banco Occidental de Descuento VOD El 8 de enero de 1972 se funda la Federación de Cámaras y Asociación de Artesanos Micros, Pequeñas y Medianas Industrias y Empresas de Venezuela Fede Industria Y en 1975 nacía en Maracaibo el lanzador grande liga venezolano Jeremy González Viernes 8 de enero del 2021 es Alejandro Gamboa y esto es Efemérides Orgullo Venezolano